¿Qué tal amigos de Deport13.com? Les saluda a Pedro Alemán desde las instalaciones de la Noria con información de la máquina de Cruz Azul. El equipo que comanda Raúl El Potro Gutiérrez no verá actividad en la liga BBVMX este fin de semana, ya que por petición de la directiva del conjunto de Gallos Blancos de Querétaro, el juego ante Cruz Azul que se disputaría en esta semana correspondiente a la jornada 4 fue pospuesto hasta el 29 de marzo, fecha donde la afición de los Gallos podrá regresar al Estadio Corregidora luego de un año de sanción tras lo ocurrido entre la afición de Querétaro y Atlas el 5 de marzo del año pasado, por lo que Cruz Azul será el invitado especial para la reapertura de las gradas del Estadio Corregidora. Con el objetivo de no perder el ritmo, Cruz Azul se verá las caras frente a los potros de hierro del Atlante actual campeón de la Liga de Expansión MX en partido amistoso el día viernes 27 de enero. El juego se disputará en las instalaciones de la Noria en punto de las 10 de la mañana, sin embargo, dicho duelo se disputará a puerta cerrada. En la práctica de esta mañana destacaron las ausencias de jugadores como Ignacio Rivero, Ramiro Funes Mori y Rodolfo Rotondi, tres jugadores que estuvieron trabajando en el gimnasio pero que definitivamente se descartan lesiones y dichos jugadores sí podrán ver actividad en el juego amistoso del día de mañana. Asimismo, los nuevos refuerzos de Cruz Azul trabajan sin ninguna complicación y al parejo de sus compañeros, así como el Cata Domínguez, jugador que recientemente había sido sancionado por la institución. El equipo celeste no quiere perder ritmo y buscará enmendar el mal inicio de este clausura 2023 con apenas un punto de los nueve posibles en el partido amistoso Antatlante, mismo que le servirá a Raúl El Potro Gutiérrez para mover sus piezas con la misión de encontrar el once ideal en este torneo. Los Cruz Azulinos volverán a la actividad de la Liga MX hasta el 4 de febrero, cuando reciban en la cancha del Estadio Azteca al equipo de Tigres que comanda Diego Joca en busca de conseguir su primer triunfo en este clausura 2023. Hasta aquí mi reporte amigos y compañeros de Deport13.com, yo soy Pedro Alemán y me despido desde las instalaciones de la Noria, pero los invito también a que se queden pendientes de todas nuestras diferentes plataformas digitales de Deport13.com para que no se pierdan ningún detalle de lo que sucede con el equipo de Cruz Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!